En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Nicaragua es uno de los países donde más se realiza esta mala práctica, tanto en el ámbito privado como público, explica el analista Luis Robleto. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, nos preocupa básicamente que Nicaragua es un país donde la corrupción campea, no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones internacionales, lo dijo Transparencia Internacional en su último informe, lo acaba de decir el Observatorio de la Criminalidad, donde Nicaragua ya se está empezando a acercar a niveles de alta criminalidad. Estamos todavía dentro de los rangos de la criminalidad, pero vamos a niveles altos. Y en cuanto a corrupción, estamos con una puntuación de 22 puntos sobre 100. O sea, nos hicieron el examen y quedamos re aplazados porque de 100 sacamos 22. ¿Verdad? Somos el país número 161 de 198 que fueron evaluados. Peor aún, descendimos nueve posiciones desde la última vez en que fuimos evaluados. O sea, que se nota precisamente que el gobierno no está haciendo lo que se dé para combatir la corrupción. Lo más preocupante es que el malestar social y las violaciones a los derechos humanos van en aumento, enfatiza Robleto. La corrupción es un flagelo que afecta a todos, pues a todos los países, afecta el desarrollo económico y social de los países y también es una grave afrenta para los derechos humanos. Una persona que no recibe la salud ni la educación ni el acceso a fines de consumo porque no tiene caminos, etcétera, porque los fondos son desviados. Entonces, pues eso atenta contra los derechos humanos. Bueno, nosotros como observatorio queremos motivar a la ciudadanía para que no solo fiscalice la corrupción que se puede dar a nivel municipal o a nivel nacional, sino que la denuncie. Es cierto que hay pocos medios que tienen la valentía de hacerlo, de retransmitir estas denuncias, pero todavía los hay y nosotros sabemos perfectamente cuáles son. Y también la Contraloría General de la República tiene una oficina de recepción de denuncias de corrupción, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.